Pero mira que para ganarle de la manera que le ganaron al Real Madrid mexicano, Atlas tiene Santos, parecería que se convirtió en ese equipo que empieza a apestar y que probablemente luego lo vendamos, ¿no? Pues sí, en el grupo Orlegui, vámonos con el campeón, vámonos con Atlas, que es un equipo grande. El Atlas no ganaba hace tanto tiempo, que ahora que es campeón, ni le afecta la campeonata y no sabe ni lo que es eso. Como que se pasaron eso, están invictos, están terceros, vienen de derrotar al poderesísimo América, que te dejó muy triste. Qué suerte en América que hubo la fecha FIFA y nos olvidamos del peor fracaso en el estadio Azteca desde el Aztecazo de México ante Estados Unidos o Costa Rica o no sé cuándo, porque el América es un fracaso chucho, pero el Atlas, calladito, como campeón defensor y serio candidato al título. Desde hoy lo digo. Amigos, si no, empiezan a comentar mientras Chucho les dice por qué Atlas va a golear a Santos. Te saludo con mucho gusto. Mira, la verdad es que el americano estaba muy contento, ¿no? Porque gracias a que se vino todo este desmadre de la clasificatoria y con CACAF, que para mí duró como un mes entero. Sí, sí, fue larga, fue larga esta fecha FIFA. Atlas le ganó a la América, lo puso en situación complicada, todos salieron a Solar y demás, pero creo que el gran mérito es de Atlas. Lo decimos, incluso Tigre, les doy sincero, después de ver a este México, yo creo que hay futbolistas de Atlas que deja tú la temporada pasada. Estos partidos los han jugado. Ya vas a naturalizar a Julio Furch. Creo que ya es mexicano, ¿no? Ah, sí, ya puede, ya puede, mi jolito Furch. Pero mira que para ganarle de la manera que le ganaron al Real Madrid mexicano, Atlas tiene su mérito. Pero mira, seamos sinceros, lo de Rocha y lo de Barbosa, yo no sé qué tengan que hacer ellos para que tengan una oportunidad de Martino. Y sobre todo, cuando hemos visto en México un mediocampo tan malito, ¿no? Rocha creo que lo hace bien y lo puede haber hecho mucho mejor que a lo mejor HH. Y por lateral derecho Barbosa, háblame de Chaka Rodríguez, háblame de Jorge Sánchez, háblame del mismo Cata que fue de emergente, pero creo que Atlas, Tigre, ya dio ese brinco, ¿no? Antes pensábamos en Atlas como un equipo más. Oye, incluso futbolistas de selección nacional tienen posibilidad de ser atlistas. Creo que nos queda claro en qué mood viene el Atlas. Sí, el Atlas, a ver, creo que fue un campeón sorpresivo. Y señores, bien merecido, bien merecido, pero fue sorpresivo. Pero este torneo nos están confirmando que es un equipo candidato y que hay que ponerle atención desde ya porque es el campeón defensor y va a ser complicado eliminarlos. Entonces, del lado de Santos, es una vergüenza cómo han empezado. Empataron su primer partido y después los golearon. Los golearon en dos partidos consecutivos. Y ahora se enfrentan a algo de lo mejor que tenemos en el fútbol mexicano, que es el Atlas. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Hay jugadores de mucho talento, jugadores con confianza. Y viendo la selección, más que talento, eso creo que es algo importante que le falta a la selección. Jugadores con confianza. ¿Te acuerdas ese repechaje que llamaron al Pío Herrera y llamó a todos los americanistas para que le dieran un baile a Nueva Zelanda? Sí, sí, sí. Lo hizo el Píojo porque el América jugaba muy bien al fútbol en ese momento y tenía muchos jugadores de calidad mexicanos, de los cuales, dijo el Píojo, uso al equipo mexicano. Y también lo han hecho con la selección de Cruz Azul, casi. O sea, fue un equipo de Cruz Azul casi entero. Pero son los equipos que están jugando bien, con jugadores en confianza. O sea, eso le viene bien a cualquier equipo. Y el Atlas tiene eso. Del lado de Santos, es un equipo que le falta mucho. Hoy por hoy, a lo mejor va a mejorar porque tiene mejor plantel que lo que ha mostrado. Pero el Atlas, ya estamos a lo que juega. Para mí es gran favorito para llevarse este triunfo cómodamente. Sí, sí, sí. O sea, creo que vemos los polos opuestos, ¿no? Y sobre todo de un mismo organismo como el Atlas Grupo Orlegui. Creo que Caixinha, desafortunadamente, porque yo creo que es un buen técnico, en unas semanas convirtió al Santos en el Mazatlán. El Santos, no le ves ni pies ni cabeza. Obviamente sale Valdés, sale Otero, que ya no jugaba. Pero parecería que hubieran salido seis más. O sea, parecería que a Santos hubiera hecho una desbandada tremenda. Y creo que en lo que se está acomodando Santos, yo veo un equipo lo contrario, falto de confianza, contrario a lo de Atlas, que es un muégano y es un ego de confianza. Creo que es completamente lo opuesto Santos. Incluso yo noto un, no sé si es mi imaginación, un tanto desinterés de Iraragorri por Santos que se ha enfocado un tanto en Atlas. No tendría que pesar en la cancha. Eso, sin duda, no tendría que ser. Pero sí veo un Atlas que, bueno, obviamente viene de ser campeón, bien merecida la atención. Pero Atlas Tigre parecería que Santos parecería que se convirtió en ese equipo que empieza a apestar y que probablemente luego lo vendamos, ¿no? Sí, es el tema de la multipropiedad, ¿no? Y más ahora sin el descenso. Es así que, dices, porque a ver, ¿qué pasaba con América Necaxa? ¿Tú te acuerdas? Sí. Cuando Necaxa jugaba bien, que jugó muy bien muchos años, el América agarraba los jugadores que fuera del Necaxa, ¿no? Los agarraba. Y trataba. Y luego que Cuauhtémoc Blanco no sirve en el América, lo mandan a Necaxa. Y de repente Cuauhtémoc, una figura, una superfigura, vente, vente a la América, de aquí saliste, esta es tu casa, bla, bla, bla. Pero eso era cuando importaba terminar bien en la tabla, cuando no entraban todos a Liguilla, cuando eran torneos largos. Ahora estos equipos pues hacen lo que sea, hacen lo que sea, no les importa quedar en quinto o en décimo cuarto. Da exactamente lo mismo y pues sí, en el Grupo Orlegui vámonos con el campeón, vámonos con Atlas, que es un equipo grande del fútbol. A ver, no sé si grande, pero con mucha afición, con mucha tradición histórica del fútbol mexicano, pues démosle toda la atención al Atlas hoy por hoy. Y Santos, si nos olvidamos de ellos, es otro equipo del norte. Juárez, Mazatlán, Cholos, bla. Sí, 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 concuerdo completamente contigo. Creo que a menos de que sea un milagro, ¿no? Atlas tiene todo para ganar. Creo que lo va a ganar y también fácilmente. No tendría que haber grandes inconvenientes en eso. Tiene para mí el mejor portero del torneo pasado y creo que podrá ser también este y lo ha demostrado y fue a Sudamérica a hacerlo. Así que Atlas, un equipo completísimo. Y creo que no va a tener rivales de fin, Samuel. Sí, a ver, a Santos le vino bien este parón de fecha FIFA porque después de dos goleadas, pues hay momento de decir, ok, van tres fechas, empezamos mal, pero hay que ponernos la pila ya. Y te da tiempo, te da tiempo para arreglar algunos errores, algunas situaciones internas. Siento que el Atlas es mucho mejor equipo y se va a llevar los tres puntos sin problema en este partido y mantener su puesto en las partes altas de la tabla otra vez como serio candidato a repetir. Eso es el Atlas hoy por hoy y no hay duda de eso, Chucho. De aquí con el Atlas hasta que los derroten o los eliminan. Siento, Tigre, que si no fueras Puma, el rojinegro te iría bien. ¿Estoy en lo correcto? Somos instituciones que valoramos las canteras, entonces tenemos valores, tenemos los mismos valores, los compartimos. Siento que el árbitro los benefició en la liguilla pasada, sí fue penal sobre dinero y explosión y todo, pero bueno, está bien. Entonces, por eso para mí el título del Atlas es como si hubiera sido de Pumas. Yo lo veo como una estrella más a los títulos de Pumas. Sí, nada más se llama título de Atlas, pero fue una estrella de Pumas. Pumas era el campeón del fútbol mexicano el torno pasado hasta que el árbitro decidió que el Atlas le tocaba. Entonces, es así. Ahí está. Muy bien, Tigre. Nada más ahora que la gente nos diga Atlas o Santos. Yo siento que el que escogió esta predicción fue porque le dolió mucho la derrota de la América ante el Atlas. Entonces dijo, ah, ahora sí el Atlas importa. No importa para nada. Es porque no querías hablar de la América. No, mi Tigre, ¿cómo crees? Acuérdate que aquí puro atlista y puro santista. Déjenos sus comentarios. ¿Quién se va a llevar el triunfo este fin de semana? Y vas a ver, va a ser la predicción que más views va a tener. Amigos, Jesús en otra predicción de Vamos Deportes mencionó que lo único bueno de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, era la comida y el Atlas. Así que, ¿eh? Arroba Rodbengol, ahí déjenme sus saludos y sus regalos. Amigos, nos vemos en la siguiente predicción en este canal de YouTube en Vamos Deportes. Déjenos comentarios, dudas, quejas, sugerencias, pedidos de pizza. Aquí los respondemos todos. Hasta la próxima. Pedidos de pizza. Ay, ay, ay.